Ese es el gran desafío Eso, dame para cargar su tanque Eso, energía No, eso es bueno Aaaaah Ya, a ver, dejad de dar juego Vamos de una Ah no, si quiero tirar los sub-tanks Un poco de energía por favor, no hay mucho que pedir Gracias Un poco de energía Y eso, así me gusta Y eso es el sub-tank, listo, voy a cargar ya Y, es que por lo general, en este Megaman lo bueno, es que por lo general, en los otros Megaman Tu para cargar sus tanques tenía que tener tu vida llena Y lo demás que se iba, lo demás que sobraba, si iba su tanque Ah, no me acuerdo el orden de esta opción, así que no me acuerdo que muera alguna vez No me acuerdo que había una parte que era jodida Obviamente con Megaman te vas a ir volando, como en la mitad, y te... Te arregla y eso Y hemos llegado a la parte que todos queríamos ver A darle Y encontramos las cápsulas de X y Zero Donde fueron encontrados Osea, Megaman fue encontrado ahí, Zero fue encontrado Eh, no fue encontrado, se libró solo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Impresionante! El Replay número 1 vino aquí Pero viniste antes de lo que esperaba Voy a terminar esta guerra de una vez Por todas Zero Voy a preguntar una vez más ¿No deseas adquirir el poder de tu verdadero yo? ¡Ja! Tengo mis verdaderos poderes Conocí a un anciano que sabe mucho acerca de ti Me contó una historia interesante Me dijo que tú eras algo mucho más de lo que pareces ser Bajo su consejo Dispersé el virus para que seas infectado Pero no has mostrado ninguna señal de despertar No me convertiré en un Maverick No cederé ante un virus tan lamentable ¡Ja, ja, ja! Parece que no logras comprender No hablo de convertirse en un Maverick Tú lo sientes, ¿no? Sientes el tremendo poder que acumula en tu cuerpo Un poder que viene del virus Eso es porque el virus purifica tu cuerpo ¡Cállate! Puede destruirme Pero la muerte será todo lo que esperará también Acepta tu verdadero yo Hoy desapareceré para siempre Despierta cero No tengo miedo a la muerte Pero no moriré solo ¡Ja! Patético imbécil Que así sea Sigma dice que ya no va a revivir nunca más Es el final de Sigma Entonces... ¿Qué tendré planeado hacer? ¿Cuál es el verdadero yo de cero? ¡Ay! ¿Qué estará pasando aquí? ¡Ay! ¿Por qué me quita tanto? ¡Mierda! ¡Me estoy dejando pegar mucho! ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡Oh! No calculé bien los sustanques ni nada ¡Ah! ¡Ah! Ya Pero empezamos... De buena... El Sigma primero siempre es fácil O sea... No siempre, pero... No es tan difícil como el siguiente ¡WARNING! ¡WARNING! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El Hunter número uno eres tú Cero Dime, ¿Cuál de ustedes es más fuerte? ¿Ex o cero? ¿A quién le importa? ¿Dónde estás Sigma? ¡Muéstrate! ¡WOW! Y para variar crece ¡Ja, ja, ja! Cálmate Estoy aquí Déjame contarte de un hombre anciano Yo lo vi y me dijo que eras El más fuerte del universo Dime, ¿Quién es ese viejo? ¿Cómo voy a saberlo? No conozco a esa persona Debes saber de él No me digas que no lo conocían en tus sueños Yo no lo conozco Parece muy interesado en ti Como si fuera tu propio padre Cállate, suficiente No te permitiré escapar esta vez Sigma Bueno, aquí nos tira sus manitos Y hay que pegarle en el ojo pollo En la hueá roja que siempre tiene arriba En donde las manos nos acosarán De distintas maneras Y van a quitar bastante Así que tengo que ser bien precavido Y tiene tiras a volar de energía La cual también molestan bastante Ah, me pegó Ah, cosete de Lizard No puedes morir El mundo entero depende de ti Ah, viene Adiós, Sigma Maldición Pero no voy a morir solo Te llevaré conmigo Has perdido ¿Qué puedes hacer ahora? Ja, ja, ja X Parece estar muy cerca de aquí Los tres podemos morir juntos No se No te sentirás solo si X está contigo No, deja a X fuera de esto Hará de irse De día a día a día a día A cero Ja, 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 ja Y por fin Derrotamos a Sigma ¿Qué pasará? Esta X cerca dijo Sigma ¿Qué es lo que pasará? Este es el resultado de la batalla Que yo gané ¿Cachai? Pero murieron los dos Acuérdense que dijo Que iban a morir los dos ¿Cero? A Mega Man le tocas Por segunda vez ver a Cero así ¡Cero! 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 ¡No! ¡No te mueras! ¿Puedes oírme? ¡Cero! ¡Cero! ¡Muere! ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh no! Y le disparan a X Y a Xero al mismo tiempo ¿Cómo puede ser tan persistente? ¡Muere! ¡Sigma! X X ¿Puedes Puedes Escucharme? ¡Maldición! Tu optimista Tu optimismo Te llevó A tu propia perdición Tú debes seguir Viviendo ¡Ja! ¡Muere Sigma! Cero está reviviendo Su pasado Es extraño Derroté al virus Sigma ¿Por qué la pelea Contra Sigma De nuevo? ¡Ah! Siento dolor ¡Oh! Ya veo Mi energía se va Mi energía comienza a tener Muchos fallos Así que finalmente moriré ¿Quién es él? Incluso ahora No tengo No tengo idea Quizás tengo una pesadilla Recurrente Esta vez Es mi figura ¡Oh! Ahí está Xero cuando Lo estaban construyendo Y fíjense que al medio Tiene una Cosilla verde Es muy importante Lo que parece Lo que parece Ya veo Finalmente hallé El significado Del sueño ¿Qué? ¿Qué estás Haciendo? Aquel Que destruye Esos Reploids Ya lo logró Entender Todo ahora Y Iris Lo siento Recuerda la pobre Iris Lo siento X Pero Creo que Tengo que morir Para restaurar La paz Pero ahora Todo llega A su fin Adiós X Recuerden que en el Mega Man X3 Dijimos que Decía X Que para salvar Al mundo Había que destruir a Cero Se dijo al final Y Terminamos El Mega Man X5 En donde Ya vimos El trágico final Donde Cero muere Y Bueno Mega Man Hasta ahora También sale ahí Que muere Tenemos que Jugar Ahora yo les voy a mostrar El final Con X Obviamente No voy a dejar Solamente el final Con Cero Y Bueno Como vieron Al morir Cero Suamente se va a restaurar El tema del Sigma virus Y del Cero virus Y Ya que Doctor Will Obviamente Cero a Cero Para la maldad Sino que fue casualidad De que Cero Se volviera bueno De hecho Si se fijaron Cero Hubiera sido Siendo un Maverick Si no se hubiera Encontrado con Sigma Y Sigma Por casualidad Lo voy a derrotar Quizá Hubiera sido El único Maverick En pie O quizás Que hubiera pasado La historia Toma un curso Bastante distinto Pese a que no conocía X Hubiera afectado Bastante Que Cero Que sea un Maverick Bueno Por mi parte Voy a saltar Los créditos Ya que Lo único que les mostraría Son los Obviamente Los créditos De cara a uno Y al final Te dice Cómo sacar La ultimate Y la Zero armor De la Zero negro Con clave Te dice Gracias por jugar Bueno Pues les voy a mostrar Los créditos Realmente Con Nex Muchas gracias Y aquí termina La parte Diez Habla Lizard Y esto es el Let's Play De Megaman X5 Final con cero Gracias Chao